Más de 40 vecinos de la comunidad de Ocotepec se manifestaron la mañana de hoy en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para exigir a las autoridades judiciales la liberación del mayordomo de la comunidad Celso Vizguerra Juárez, de su hijo Víctor Hugo Vizguerra y de su esposa María de la Luz Vázquez Velázquez, quienes fueron acusados por la Procuraduría General de Justicia de pertenecer a la banda de los Vizguerra detenidos el pasado 17 de febrero. Miguel Ángel Rosete Flores, defensor legal de la familia Vázquez Velázquez, argumentó que los elementos de la 24ª zona militar detuvieron a María de la Luz, a su esposo e hijo, quienes fueron acusados de participar en una banda de secuestradores. El abogado de la familia señaló que los magistrados Carmen Cuevas, Marco Ponce y Carlos Iván Arenas confirmaron la vinculación a proceso dictado el 23 de febrero por el juez de control y juicio oral Tomás Mateo Morales. Manifestó que actualmente existen irregularidades en el proceso penal en contra de la familia Vázquez Velázquez, luego de señalar que hasta el momento existe una formulación de imputación en contra de cinco hombres que participaron en el secuestro de una mujer que fue interceptada en la colonia Acapatzingo y posteriormente fue privada de su libertad y trasladada al domicilio en calle Ignacio Zaragoza sin número del poblado de Ojotepec. Hay una formulación de imputación, hay una acusación en contra de cinco personas, pero lamentablemente todas son hombres. La acusación es relacionada a cinco hombres y la señora María de la Luz no ha sido acusada, ni ha sido señalada por ninguna víctima, ni ha sido imputada, ni ha sido indicado cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se le imputan a ella para haber sido responsable del delito de secuestro agravado, como se indica. Rosete Flores exigió a los impartidores de justicia detalles de la participación de María de la Luz y su familia en los delitos de secuestro y robo de vehículo, además de que las autoridades judiciales responsabilizan a la familia Vázquez Velázquez de tener su residencia en el mismo predio donde los integrantes de la banda de secuestradores fueron detenidos, situación por la que fueron privados de su libertad y remitidos al Centro de Reinserción Social Morelos. Con información de la redacción para Noticiarios del Regional informó Marcos García. Gracias. 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 Gracias.